Hola que tal amigos de mis tutoriales, gracias por vernos nuevamente, bienvenidos a otro video para ustedes. El día de hoy estaremos tocando un tema ahora de la materia de microbiología y parasitología dentro del programa que siguen mis compañeros Efren y Andrés Joaquín de bacterias principalmente. A mi me corresponde compartirles un grupo de tres bacterias que se relacionan entre si por sus pruebas bioquímicas y parte de su estructura como tal, las cuales son Listeria y pues las bacterias granpositivas relacionadas, las cuales cumplen la característica de que las tres que mencionaré a lo largo del video son tanto granpositivas como no esporuladas. Entonces vamos a comenzar, les recuerdo mi nombre es Fernando Guzmán. Comenzando primero con Listeria monocitogenes, una bacteria sumamente interesante que está y ha causado enfermedades a lo largo del tiempo puesto que ya veremos la principal forma de transmisión es muy común en nuestro ambiente. Esta bacteria, la cual coloco aquí una imagen aquí arriba, podemos darnos cuenta que efectivamente es grampositiva puesto que la tinción gram tiñe valga la redundancia de azul o violeta las bacterias que vemos aquí. Y para recordarles un poquito, un bacilo es esta bacteria que tiene una estructura alargada, como se observan aquí estas que estoy señalando. Y pues Listeria tiene la característica que en una colonia de las mismas bacterias suelen estar ya sea en forma aislada, en parejas o en cadenas cortas, como podemos observar en esta imagen. Este es un bacilo granpositivo pequeño que mide de 0.5 por 0.5 a 2 micrómetros. Es decir, en realidad es muy pequeño. Este es anaerobo facultativo, o sea que puede sobrevivir tanto en un medio sin oxígeno o con alta concentración de CO2, como en ciertas ocasiones en un medio que sí cuente con estos dos compuestos que mencioné anteriormente. Esta bacteria es muy especial puesto que se dice en las diferentes literaturas que pueden proliferar incluso a temperaturas acercadas al congelamiento, o sea, a los 0 grados centígrados. Por lo que yo les pongo aquí que un rango de su proliferación es de 1 a 45 grados centígrados, puesto que también en calor pueden seguir proliferando. De ahí la importancia clínica que ya veremos a lo largo del video. Y también pueden crecer en un medio con mucha sal. Esta bacteria no es esporulada y son móviles a temperatura ambiente. Obviamente, pues, lo móvil se va a observar en el microscopio. Pero estando aproximadamente a 37 grados centígrados, o de 35 a 37, estas se van a observar que se están moviendo en el medio. Y crecen en agar sangre de cordero. Y en este mismo agar hacen una beta hemólisis débil. A diferencia de, por ejemplo, streptococcus biógenes o estafilococcus aureus que hacen una beta hemólisis fuerte o completa. Cabe mencionar en este apartado que el listeria monocitogénes puede provocar enfermedades de relevancia clínica, especialmente en neonatos, ancianos o adultos de la tercera edad, mujeres embarazadas y personas inmunodeprimidas. Sobre todo, de depresión del sistema inmunitario celular. Un poco hablando de su patogenia e inmunidad, cabe resaltar que este es un patógeno facultativo meramente intracelular. Lo que nos habla de que tiene que entrar a la bacteria forzosamente para llevar a cabo su mecanismo y así generar la enfermedad o generar la repercusión infecciosa en el mismo. Esta bacteria es resistente a jugo gástrico, enzimas proteolíticas y sales biliares. Todo esto por un conjunto de genes que se conocen como las genes de respuesta a estrés. Podemos observar que su patogenia fluye en este diagrama de tres componentes básicos que es primero la ingestión, puesto que la principal forma de ingestión de esta bacteria es en alimentos mal preparados, como ya veremos. Posteriormente la bacteria pasa por un proceso de resistencia al sistema inmune y una vez que pasa al interior celular, esta se adhiere y provoca todo lo que ya veremos para causar posteriormente una diseminación. Entonces ¿cómo es que enferma el cuerpo? Esta es la parte fundamental para comprender en esta bacteria. Primero pues se da la ingestión, pongo de ejemplo una leche que está mal pasteurizada, que contiene listeria monocitógena. La ingieres entonces va por la boca, después por el esófago, llegando al estómago y en todo este conjunto del tracto gastrointestinal es donde a través de una proteína llamada internalina A se va a poder unir a los receptores de glucoproteínas, principalmente en enterocitos o en células M en las placas de Peyer, ya hablando del ilion terminal. En estas células pues su mecanismo de defensa va a formar un fagolizosoma, que recordemos que este contiene un pH ácido, lo que va a generar la activación de principalmente una proteína llamada listeriolisina O. Esta listeriolisina O va a generar una liberación bacteriana dentro del citosol de la célula, principalmente enterocitos y células M y va a llevar a cabo una replicación intracelular. Va a empezar a replicar, 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 aumentar el número de listeriolis monocitógenes hijas, como la replicación bacteriana que ya nos contaron en otro video. Y de esa replicación va a comenzar un ensamblaje de actina que va a tirar cierto número de bacterias hacia la membrana plasmática para formar posteriormente un filópodo a través de una proteína llamada, bueno, que se abrevia como ACTA, que esta va a organizar todo ese ensamblaje de actina para que una vez que se forme el filópodo, que es esta estructura que obliga a una bacteria a pasar a otra a través de la formación de una comunicación intercelular, este, va a poder así, una bacteria a pasar a la otra célula y se repite todo el ciclo. Desde la internalina A, replicación intracelular y de nuevo pasa a otra célula y se va diseminando. Pero ¿cuál es la forma principal de diseminación según Murray? Ah, pues que cuando llegan los macrófagos a fagocitar las células infectadas, van hacia el hígado y al vaso principalmente, pues entonces, en estos sitios sabemos pues que hay una, un gran compromiso de irrigación sanguínea, entonces así es como va a poder pasar a la circulación principal y se va a diseminar a todo el cuerpo. Este diagrama explica todo lo que hablábamos anteriormente, solamente para recapitular, aquí está la bacteria que entra al citosol o ya dentro de la célula a través de la fagocitosis, se puede replicar en macrófagos incluso, que es una característica principal. Esta se vuelve el fagolisosoma que activa la listeriolisina O, esta genera una proliferación por liberación bacteriana intracelular y aquí está la locomoción basada en actina que la da la ACTA para la formación de un filópodo y para que se expanda las células, las bacterias dentro de otras células vecinas de la misma. Como epidemiología de la listeria monocitogénes, tenemos que el principal, la principal fuente de infección son alimentos contaminados, principalmente el consumo de carne poco hecha, es decir que ahí por ahí en el asador pues no prendas el carbón adecuadamente, lo cual no genera mucho calor y pues que la carne esté un poco cruda, entonces pues puede contener listeria monocitógenes puesto que esta bacteria recordemos que resiste a temperaturas más altas que la corporal. También vegetales crudos o mal lavados, muy comúnmente en taqueros, por eso cuando vayan a comer tacos a un puesto en la calle, asegúrense que vean todo bien limpio, que el cilantro y la cebolla no estén pues muy sucios puesto que pueden infectarse de esta bacteria entre otras y lácteos como les decía, quesos, leche, yogurts entre otras que estén mal pasteurizados. También se puede transmitir de la madre al feto, esto es muy importante, ojo acá, como por dos formas principales, ya sea de forma principalmente en el útero o durante el trabajo de parto, al momento de pasar por el canal cervical hacia pues la expulsión del producto como tal. Cabe mencionar que del 1 al 5% de las personas sanas son portadores fecales, los alimentos también recordemos que se pueden infectar de heces de humanos, yo sé que es muy burdo, pero imagínense un taquero que va, hace del baño, no se lava las manos y pues tiene restos fecales y resulta que este taquero tenía listeria monocitógena en sus heces y así te le echa cilantro, cebolla, como si nada a los tacos, tú te los comes bien a gusto, ah, pero se incuba la bacteria y después te enfermas, mala suerte. Esta bacteria tiene una distribución ubicua y es durante todo el año. Ahora ya lo que nos lleva a las partes más importantes es las enfermedades clínicas. El neonatos tiene mucha incidencia, pero esta enfermedad de listeriosis se puede clasificar en dos, una de comienzo precoz que es minutos o horas después del nacimiento o de comienzo tardío que puede ser de las dos a las tres semanas posparto. La de enfermedad de comienzo precoz también se conoce como granulomatosis infantiséptica, que esta es meramente una forma, bueno, una enfermedad que forma abscesos o forma granulomas en diversos órganos dentro del neonato, o bueno, en este caso el feto, y que tiene una mortalidad elevada. Se debe atender de inmediato y si esta no se atiende, el feto o el producto puede morir. Y de comienzo tardío puede manifestarse como una meningitis o una meningoencefalitis con septicemia, que es de las formas clínicas más comúnmente observadas en neonatos. Pero también en embarazadas. Recordemos que en el tercer trimestre es la fase en la que más se pueden contagiar de listeria monocitogénes, puesto que es cuando la inmunidad celular se encuentra más activa, o el desarrollo de la misma, y se manifiesta con síntomas pseudogripales, es decir, un poco de fiebre, rinorrea, algunas antralgias o incluso mialgias, malestar generalizado, etcétera. Y en adultos se puede manifestar sobre todo en meningitis. Y ojo acá, en trasplante por el estado de inmunodepresión que puede generar este, se puede observar más la meningitis. Esta puede ir desde una enfermedad gripal leve hasta lo más común que podemos encontrar, una gastroenteritis aguda autolimitada, que es, tú ingieres la bacteria, después se incuba durante un día y se continúa con dos días de síntomas que pueden ser como diarrea acuosa, fiebre, náusea, cefalea, entre otras. El tratamiento de listeria monocitogénes, Murray lo propone como el uso conjunto de gentamicina con ampicilina, que es lo que más puede demostrar, lo que más se puede demostrar científicamente que sirve. Pero ojo acá, listeria monocitogénes es resistente a cefalosporinas, macrólidos, fluoroquinolones y tetraciclinas. Por eso no la uses porque no va a servir de nada. Es como usar antibióticos para los virus. ¡Ja, ja, ja! Perdón. Trimetroprima con sulfametoxazol también ha demostrado que en ciertas ocasiones puede utilizarse, pero no es el tratamiento principal según Murray. Es gentamicina y ampicilina. ¿Ok? Continuamos entonces con otra bacteria relacionada a listeria, que es ericipelotrix russiopatiaia. Esta bacteria, el que se observa aquí, tiene un aspecto un poco más de un cabello. Es más alargada, pero sigue siendo un vacilo. Este es gran positivo, no es esporulado y es más delgado. Estos forman filamentos de hasta 60 micras de longitud en aspecto de pelo, como les decía. En ocasiones pueden llegar a ser pleomorfos. Y cabe mencionar que también son microairófilos y pueden crecer en un ambiente rico en dióxido de carbono. De su patogenia, Murray nos menciona que se sabe poco, pero creen que a través de la síntesis de neuroaminidasa puede darse el anclaje para infectar al organismo y que uno de sus mecanismos de protección son una cápsula de lipopolisacárido protectora que pues evita que la apagociten y evita ser eliminada del organismo. Qué triste, ¿no? En su epidemiología, encontramos que esta bacteria es ubicua de distribución universal y se puede recuperar en pruebas de amígdalas o del tracto gastrointestinal. Coloniza especialmente a cerdos y a pavos y esto se relaciona a la imagen que puse acá. Esta, bueno, la forma principal de infección es de también carnes que estén infectadas y que entren por alguna hendidura o alguna lesión o abrasión de la piel y ahí empiezan a colonizar, a proliferar y pues cause la enfermedad. Esta es resistente a la desecación y sobrevive durante meses o años. Es muy resistente. Entonces esta enfermedad se puede decir que es una zoonosis de tipo profesional, puesto que los oficios más predispuestos a infectarse por ericipelotrix rusiopatiae son los carniceros, granjeros, pescadores y veterinarios. Por eso el uso fundamental del equipo de protección personal en tu oficio. Entonces ya para resumir todo es la abrasión, después viene la manipulación de carne o de distintos componentes infectados y la inoculación. Las formas clínicas o las enfermedades que más nos representan un problema clínico es una infección cutiana localizada que se dice que es de tipo ericipeloide, que esta pues es una lesión normalmente en manos o dedos de las manos, como lo puse aquí en la imagen, que comienza siendo violacia con bordes elevados, como también se observa. Esta lesión pues se da después de la incubación de dos a siete días de la bacteria. Esta se va extendiendo, extendiendo, extendiendo a lo largo de prácticamente todo, toda la parte terminal de la extremidad superior y comienza a observarse una, pues una despigmentación central, como lo observamos aquí también, otorgando un aspecto de halo alrededor de esta despigmentación. Esta lesión puede ser dolorosa y pluriginosa y con sentimiento de pulsátil. Y aquí algo muy muy importante, no se debe confundir con una lesión similar causada por estreptococos por el simple hecho de que ésta tiene supuración infrecuente, la de ericipelotrix, supuren frecuentemente. Y la causada por estreptococos es una supuración frecuente, ¿ok? Otra forma clínica de enfermedad cutánea generalizada, que es un eritema, pero no necesariamente en el sitio de incubación o de infección primaria. Esta puede venir acompañada de signos sistémicos comunes, como cansancio, malestar generalizado, artralgias, mialgias, entre otras. Y si hacemos un hemocultivo va a dar negativo en la mayoría de los casos, pero pues nos puede dar ciertas sorpresas por ahí. Y otra forma es la forma septicémica que puede generar endocarditis, que es como una de las formas más letales de la infección por esta bacteria, que es de un inicio agudo y que va dirigido en la mayoría de los casos a una válvula aórtica sana, ¿ok? ¿Cómo se trata? Con penicilina, ¿sale? Tanto la forma local como la forma sistémica. Pero para alérgicos a penicilina, que hay muchos, puedes dar la combinación para terminar con una enfermedad localizada, con el uso de ciprofloxacino con clindamicina, o para la forma generalizada, se abstracciona con imipenem, ¿ok? Y esta bacteria es resistente a vancomicina, entonces no la utilices. Y ya para pasar a la última bacteria que se encuentra dentro de este grupo, pues prosigo con las diapositivas. En este caso presento la bacteria corine bacterium diphteriae. Esta es una bacteria y también un vacilo gran positivo, no es por un lado, pero que tiende a formar cadenas cortas y regulares. En las colonias, en el microscopio se observa como una forma de palo de golf, como las que resalto aquí. Sí, una forma de palo de golf, que tiene una angulación, ¿ok? Son inmóviles, es catalasa positiva y pueden ser tanto aerobias como anaerobas facultativas según las características de crecimiento de estas. Estas bacterias son fermentadoras, entonces pueden producir ácido láctico a través o a partir de otros compuestos que pueden descomponer. Y estas pueden crecer mejor en un agar con un complemento lipídico. Nos vamos a dar cuenta que esta es el agente causal de la diphteria, una placa en la garganta que vamos a ver a continuación. Ok, entramos a la parte fundamental de esta bacteria, que es la patogénia y la inmunidad. Debo mencionar primero que esta bacteria infecta a través de una exotoxina, ¿ok? Una conocida como la toxina diphtérica, que se transcribe y posteriormente se traduce a partir del gen tox. Esta vecinde varios fragmentos y dentro de las cuales el producto final es una exotoxina AB, puesto que esta tiene tres regiones principales. Una región catalítica, que es la A, la que nos va a interesar, que se va a unir a una parte, a una subunidad del ritmosoma para generar la infección. La región de unión, cuyo receptor se le conoce como el factor de crecimiento epidérmico de unión a la heparina. Y la región B, que es la región de traslocación, ¿ok? Entonces, primero, pues, esta bacteria nos vamos a ver en la siguiente diapositiva, que su principal forma de transmisión es a través de gotitas respiratorias. Entonces, tú inhalas una gotita respiratoria de un ser infectado, ya sea sintomático o asintomático, y la bacteria se trasloca en el epitelio respiratorio de la vía respiratoria alta. Después, esta se une a través de la región de unión y así es como puede pasar al medio intracelular y a través de esta región catalítica, que es la A, se une a la región ribosomal, inhibiéndola a través del factor de enlongación número 2, que recordemos es fundamental para la síntesis de proteínas. Entonces, se une, inhibe la síntesis de proteínas y lleva a la muerte celular. Cabe mencionar que la síntesis de toxina es a partir del represor de la toxina dictérica. Entonces, una vez que ya se unió, ya generó todo esto, ya detuvo el ciclo celular, forma una placa grisácea que vemos aquí, que ya mencionaré a continuación, que pues genera las molestias en el paciente. Continuando con la epidemiología, debemos mencionar que corinebacteria indisteria es de distribución mundial, pero predispone que estés en condiciones de hacinamiento o que estés en un país que tenga un esquema pobre en vacunación. Estas colonizan piel, vías respiratorias altas, tracto gastrointestinal y tracto genitourinario. Normalmente los adultos son portadores asintomáticos en orofaringe y piel y no es hasta que expiden las gotitas respiratorias y otro paciente en alguna situación especial las inhala y se infecte de esta forma. Los humanos son el único reservorio conocido y es una enfermedad principalmente pediátrica. Ahora, la parte crítica de esta bacteria, enfermedades clínicas. Esta, cabe mencionar que se disemina por vía hematógena desde el foco de infección, ¿sale? Entonces, la forma más comúnmente vista es la difteria respiratoria, que es esta placa grisácea con un aspecto oscuro que les había comentado hace un momento. Esta tiene una incubación de dos a cuatro días, genera una reproducción excesiva de la bacteria en el epitelio faringio y causa un daño inicial, que es de inicio brusco. Esta está caracterizada por malestar, dolor de garganta y un periodo de febrícula. Después, la bacteria causa exudado que evoluciona una pseudomembrana. Esta pseudomembrana se hace en un aspecto muy, muy, un tanto sólido que no debes arrancar, recuerda. No arranques porque vas a hacer sangrar al paciente y le vas a generar un daño extra. Esta pseudomembrana está conformada por bacterias, linfocitos, fibrina y células muertas, según Murray, y que después de una semana se va a expectorar de forma habitual. Hay que estar hidratando mucho, mucho al paciente para que no se haga más sólida aún. Otras enfermedades clínicas pueden ser la miocarditis, que es, te da difteria, se alivia y una o dos semanas después, ah, pues resulta que la misma bacteria te genera una miocarditis, que tan inflamado que está el músculo cardíaco puede generarte una insuficiencia cardíaca que puede evolucionar a la muerte si es que no la reviertes de forma indicada. Y también se relaciona con neurotoxicidad, que puede generar parálisis locomotora y ciliar o neuritis periférica, ¿ok? Y la difteria cutánea es otra manifestación clínica, pero esta ya no es por gotitas respiratorias, esta ya se contagia por contacto. Puede entrar por grietas de la piel, ya sea causadas por abrasiones, alguna cortadura, solamente un albañil que tenga callos, una grieta en la piel, esta coloniza y genera primeramente una pápula, que después evoluciona a una úlcera que no cicatriza. Y ya por último acerca de la difteria, ya acerca del video, es que la corinebacterium difteria se trata con la administración de una antitoxina difterica, que esta se va a encargar de la neutralización por completo de la bacteria y puede llegar a salvarle la vida al paciente. Si no, os puedes dar aparte de la antitoxina difterica, la penicilina o incluso puedes dar eritromicina, pero esta ya no es de primera línea, perdón. Pero es fundamental que tengamos en cuenta que se debe vacunar mucho, mucho, mucho a los hijos, es decir, cumplir el esquema de vacunación completo, puesto que se oferta dentro de este esquema y es fácilmente prevenible. Arriba las vacunas, arriba la vacunación. Bueno, me despido, mi nombre es Fernando Guzmán, se los recuerdo, por si me quieren dejar algún comentario en el buzón o en algún otro video que yo haga a lo largo de este proyecto, son bienvenidos. Muchas gracias por estar aquí y por permitirme compartir estos conocimientos de microbiología con ustedes. Mucho éxito, nos vemos.